Las drogas existen para todas las músicas, si vas a un recital de reggae, están fumando porro. Un hombre que está escuchando en su casa jazz, a lo mejor se sirve un whisky y se prende un habano. Me parece que estigmatizar al tipo de música con las drogas es quedarse, ni siquiera empezar a caminar el camino de pensar qué es lo que podemos hacer. Para mí, yo estoy a favor de la legalización de las drogas, siempre. El otro día lo escuchaba a Dadi Brieva hablando en Del Plata y decía, si toda la vida, desde que el mundo es mundo, estuvimos tratando de cerrar la canilla para un lado con el tema de drogas, y no funciona, no funciona, porque sabemos que no funciona, ¿y qué tal si empezamos a girar para el otro lado? ¿Cierra de un lado o cierra del otro? Y me parece que la legalización tiene que ver con eso, no creo que la gente se drogue más porque sea legal. Pasó lo mismo con el divorcio, la gente no se empezó a divorciar más porque había divorcio. En Uruguay está permitida, se legalizó la marihuana y según las últimas cosas que yo leí, tampoco se explotó el consumo de marihuana, sino que el que quiera hacerlo lo va a hacer y el que no, no, no hay manera de eso. Consumí éxtasis y me divertí mucho. Yo me divertí mucho, quiero aclarar, cuando tomé éxtasis era año 2000, 2001, 2002, hace mucho tiempo. Me divertí mucho, la frase a lo mejor, lo volvería a ser, fue poco feliz, pero yo quiero resaltar algo que me parece más importante de lo que dije, que tiene que ver con, primero, no es apología de la droga, sino aceptar que es lo que sucede, como recién decía Sandra, hubo una investigación, nos salieron a la noche y sigue habiendo. Prohibir no es la solución porque va a seguir habiendo gente que se quiera drogar y tomar este tipo de drogas. Y lo que traté de hacer fue no ser hipócrita, me parece que a mí el tema de no hablar del tema, o de que muchos ahora sean hipócritas y no digan realmente sus experiencias, buenas o malas, me parece que es lo que más lleva a la gente a tener confusión y ayuda mucho menos que de eso no se hablan. De eso no se hablan más generosos. No toques el garfo, dejá el garfo donde está. Consumí éxtasis, si vos hubieras dicho consumí éxtasis, bueno, estás relatando algo, pero el me divertí mucho es un valoramiento, una valoración... Y es que fue lo que me pasó, ¿te voy a mentir? Te voy a mentir una palabra, pará, 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 pará. Es una valoración positiva del tema. Sí. Y para muchos jóvenes que no saben si este avión está mal, vos que sos conocida, que tenés una buena trayectoria, que vos digas me divertí mucho, hace que muchos chicos el próximo fin de semana vayan a tomar... Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los chicos... Yo creo que eso es un viejo pensamiento de... No, Úrsula, vos estás elogiando el éxtasis. Sí, yo lo estoy elogiando, me divertí mucho, me pasó eso. Sí, sí, me divertí y bueno, me divertí mucho. Bueno, pero que iba a decir, tomé éxtasis y fue un bajón y seguimos mintiendo de que la droga... No, 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 estamos mintiendo. No, pero Úrsula, los cinco muertos podrían decirnos desde el más allá, consumí éxtasis y estoy muerto. Pero no son palabras de los adolescentes también las de... Bueno, pero consumieron éxtasis, Úrsula. Está bien, dentro de todo un cóctel de drogas. Es un caso particular. Me parece mucho más grave todo lo que se está tratando de tapar con el tema de la droga y de marcar a quienes consumieron droga, todo el tema del Estado y la falta de... No, no, eso es otro tema. También es otro tema. No, 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 es otro tema y sabés bien que yo soy el primero que no lo hizo al contrario. Soy el único que el lunes y martes de la semana pasada dijo, miren al gobierno de la sociedad, miren a la prefectura, miren al Ministerio de Seguridad. No, no, lo que te digo es, el me divertí mucho, te lo digo, no me parece feliz porque le estás diciendo a los chicos, háganlo. Fabián, es un caso particular de todas formas, me parece mucho más grave lo que dijo Florencia Peña, si ya que los chicos se drogan, enseñémosles a drogar. No, 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 eso sí me parece... Es una locura. No, la decisión de la verdad. Que le enseñaría a su hijo, que le explicaría, que le hablaría. Está mal hablarle a su hijo. No, no está diciendo yo a mi hijo le voy a decir que toma droga. ¿Qué es lo que... Esa es por lo que mi hijo toma droga. Ojo que lo de Flor Peña fue sacado, lo dijo en Bendita. Va, espera. Antes que hagas ads, antes que hable de Sandra y quiero hacer esta salida. Entonces, ¿qué preferís ser ciego con tu hijo, no hablarle de nada? No, 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 la gente no se droga a nadie, no existe en la fiesta de la gente. No, 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 no. Hola, no, 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 no. ¿Puedo decir algo? Lo de Florencia Peña me parece que fue sacado de contexto, ¿sí? Y lo que creo que va a criticar Sandra y posteriormente yo, que Úrsula, no es la opinión o la concepción que ella tiene sobre la legalización de las drogas, que eso es absolutamente legítimo y es respetable porque es su opinión. tiene que ver con esa frase que ella esboza desde lo personal. Perdón, Sandrita. Hacé de tu vida una bicicletería y estacioná la bicicleta que quieras. Yo no estoy de acuerdo, pero de ninguna manera que vos lo cuentes en la tele, que vos lo digas con mucha libertad. A mí lo que vos opinás tampoco me importa mucho. Vos no tenés hijos, Úrsula, y vamos a ver la responsabilidad. Yo tengo que decir lo que a mí me preguntaron al lado de mi experiencia. Si lo puedo sumar, suma una experiencia. No suma la hipocresía. Cuando vos tenés hijos, empezás a cuidar cada palabra que decís. Porque cada palabra tiene mucho peso sobre el destino de tus hijos. Con lo cual, que vos con esa aliviantad digas tomé éxtasis y me divertí mucho, me parece gravísimo. Y de un nivel de irresponsabilidad absoluto. A mí me parece mucho más grave la hipocresía. Yo te cerraría el micrófono, Úrsula. Porque no está bien que vos lo digas en pantalla. Porque hay chicos que te están mirando, hay padres que te están tratando de contener. A mí me parece que eso que vos decís, que hay chicos que hay mirando y que te siguen. Yo lo escucho. Yo me parece que es un concepto errado, me parece que las cosas han cambiado y mucho por hoy. Habla sola. Digo, que yo diga que me divertí, porque es una droga, que se toma fines de semana, donde la gente va a drogarse y sabe que va a pasar un buen rato ahí. ¿Por qué la gente va a la droga? ¿Por qué hace mal? Porque se divierte. Empezamos a hablar las cosas como son. Te puedo decir algo. Esperá, ¿me escuchás un segundo? No, hace mal. Quiero decir algo. Nadie está diciendo que vos le hayas puesto una carga, una intención a tus palabras con el fin de promover o hacer una política. No vale. Esperá, esperá, espérame. Escuchame un segundo. Un segundo. Escuchá lo que el otro te dice. Esperá, esperá. Pues yo te conozco y sos una mina ante todo re bien intencionada. Yo eso lo sé. Yo no soy ejemplo de nadie, pero si hay algo que aprendí en mis escuetos años trabajando con una cámara delante es ser todo el tiempo consciente que en este preciso momento en el cual yo estoy poniendo la cara en Canal 3C, hay un montón de gente escuchándome. Y no todos, esperáme, tienen las facultades para discernir, interpretar y entender lo que yo estoy diciendo. Primero, por ende, un comunicador ante todo, Úrsula, tiene la gran responsabilidad de medir todas y cada una de las palabras. Segundo, segundo, hay un contexto. Vos piensás que en este momento voy a estar mirándome a mí. Cinco mamás que están llorando sobre el cadáver de sus hijos por haber consumido éxtasis. Es terrible, es terrible. Es una combinación de cosas lo que sucedió. Espera, espera, espera. Déjame terminar, déjame terminar. Déjame terminar porque si no es larguísimo. Por ende... Yo lo que quiero decir es, yo no hice apología, me parece que cada uno, no voy a decir si drogarse está bien o está mal, que cada uno haga lo que le parezca. También hablé de eso, de tener la autocensura, de saber que cuando también uno toma alcohol hay una copa que vos decís, acá freno, o seguís y te subís al auto y matás. Por eso me parece que hay que empezar a ver el tema de autocensurarse. ¿Hasta cuándo? Un montón de cuestiones. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la droga. Déjame terminar así. Pero es fácil, te va a ayudar a concluir tu concepto. Vos el fin de semana anterior, ¿tomaste éxtasis? No. ¿Este pasado? Tampoco, hace muchísimo que no. ¿Por qué no tomaste? Porque fue una época que me tomé. ¿Por qué no tomás más? ¿Por qué hace mal? No, no es porque hace mal. Si hubieras tomado éxtasis todos los fines de semana, estarías mal. Bueno, sí, está bien. Ah, bueno. Pero yo no estoy diciendo que hay que hacerlo todos los fines de semana. Pero es la sensación que deja tu frase, gorda. Bueno, a lo mejor me expreso mal. Lo que digo es que el éxtasis es una droga que es, pasa que es raro llamarla recreacional, porque la verdad que no es recreacional. No, es una droga, punto. Pero se toma los fines de semana. Pero en exceso hace mal, punto. Por eso la gente dice, bueno, yo todavía quiero aclarar que en exceso hace mal. Bueno, a ver, está Eloy, está Marina, Eloy. Pero quiero dejarme así redondeo. Yo no estoy haciendo apología. No, no quiero decir a la gente ni que se drogue, ni que no. No me siento tampoco ejemplo de nada, ni que tampoco tengo la verdad. Conté solo mi experiencia y me parece que hay que empezar este tema a ser menos hipócrita y contar las cosas que pasan. Espera, para que quiero que hable en ellos.